Tiene una casa muy bonita. La construcción es como... ¿Cómo decirlo? Es histórica. Como un museo histórico, ¿me explico bien? Ajá. Usted posee un casas y un Farway, mis favoritos. Y Ahmed Hamdi. Osman. Oh, Osman Hamdi. Me confundí con el nombre de mi abuelo, recién fallecido. Discúlpeme. Mi padre era seguidor de Osman Hamdi. Su padre tenía muy buen gusto. Bueno, la verdad es que la gente no aprecia el arte estos días como se hacía en el pasado, señorita. Desafortunadamente, piezas más modernas, más abstractas, tienen un valor mucho más alto. Me gustaría que no fuera así, pero esa es la realidad del arte hoy en día. Lo entiendo. ¿Cuál es su oferta? Bueno, señorita, examinamos las piezas y aquí tenemos el precio estimado por las tres. 130 millones de pesos por los tres cuadros. 130. ¿Tiene un bolígrafo? ¿Tiene un bolígrafo? ¿Disculpe? Bolígrafo. Para firmar. Hácelo. ¿Bolígrafo? Por supuesto, por supuesto que tenemos un bolígrafo, señorita Kandan. Por supuesto, déjeme encontrarlo. No se preocupe, yo iré a buscar. No, no es necesario, tiene que estar por aquí en alguna parte. Da igual, no es problema. Como desee, no lo pude encontrar. Idiota, ¿cómo nos ha tocado dejar un bolígrafo en este maletín? Lo ves, lo ves, te dije, esta mujer no sabe nada de arte, Ademir. Estamos salvados, vamos a ser ricos. Te dije que iba a funcionar, te lo dije. Sí, sí, iba a funcionar. Seremos ricos, ricos. Es una mujer muy bella, viejo. Sí, sí, es hermosa, pero aquí es en el dinero. Bien. ¿Dónde tengo que firmar? Un segundo. Es por aquí. Aquí tiene que firmar. ¿Aquí? Sí, aquí. ¿Quién podrá ser? ¿Me esperan unos minutos? Claro que sí, adelante. Lo logramos. Lo logramos. O hijo, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa? Adelante, entra. Entra, linda. ¿Qué pasa? Vine aquí porque tengo algo muy importante que decirte, Kanban. ¡Suscríbete al canal!